¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que viene el día de hoy. ¿Con qué venimos? Bueno, si siguen el canal y si no viven debajo de una piedra, saben que el día de ayer se publicó en un evento en Warzone dentro del estadio, como yo les había dicho. Así que muchas gracias por seguir el canal y por creerme, ¿no? Por creerme, porque miren que terminó siendo cierto. No todo lo que dije terminó siendo cierto, pero la mayoría sí, entonces ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Ayer salió el tráiler y después de verlo muchas veces me di cuenta que hay cosas que a simple vista no te puedes enterar, no te puedes hacer a la idea. Y para eso yo, tu mejor amigo, el hombre Duff, J. Naranjito, viene a hacerte un resumen de las 10 cosas que no viste del tráiler del nuevo Call of Duty Black Ops Cold War. Así que comencemos. Número 1, la situación temporal. Bueno, lo primero que mucha gente no notó es que este Call of Duty, y lo decía en la misma descripción del tráiler que Activision subió al canal de Call of Duty, es que este juego es secuela directa de Call of Duty Black Ops, el original, en palabras de Treyarch, el que lo inició todo. Y en cuanto a tiempo, esto nos cuadra. ¿Por qué? Porque como vemos, en Black Ops 1 y Black Ops 2 hay más o menos unos 15 años, y en 15 años pasan bastantes cosas. Entonces, como el hecho de que Mason tuviera un hijo, o cuando Menendez secuestró a Woods, o que estos tengan que hacer un operativo super secreto para matar a un espía llamado Perseo, que puede ser también, ¿no? Me parece muy interesante que tomen este camino, y no tanto el del reboot. ¿Por qué? Porque en Modern Warfare hicieron un reboot que salió perfectamente, porque la trilogía original Modern Warfare, Call of Duty 4, Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, fue perfecta. Fue perfecta, tuvo un cierre perfecto, un inicio y un final excelente. Ahí la saga estaba cerrada, no tenía sentido sacar un Modern Warfare 4, por lo que decidieron hacer un reboot de la saga, la cosa que vio perfecta. Pero en la saga Black Ops todavía hay muchos huecos argumentales, todavía hay muchos espacios de la historia donde no estamos seguros de nada, hay muchos recovecos, ¿sí me entienden? Recovecos que este juego puede llenar. Les planteo uno, al final de Black Ops 2, si tú decides perdonar a Menendez, ¿qué pasa? Menendez simplemente te va a decir que te va a ver en dos años en cierto lugar. Eso al final no lo terminamos viendo ni en Black Ops 3 ni en Black Ops 4, por lo que a mí me encantaría ver eso, ¿no? Pero si hay algo que sí es cierto, es que hay mucho todavía por explotar en este terreno. Número 2, el protagonista. Bueno, esto no salió en el tráiler como tal, pero sí, la gente se va enterando de diferentes fuentes muy seguras, entre ellas gente que tiene contacto directo con Activision, y es que el protagonista del juego seremos nosotros mismos, creado por nosotros mismos a nuestra imagen y semejanza. Eso me parece excelente. Eso de primera me parece excelente. Todo el tiempo en Call of Duty habíamos tenido ciertos soldados, es verdad que sin personalidad, lo cual daba cierto aspecto de inmersión, pero ahora que tú lo crees va a ser todavía mejor. Luego, la personalización llega hasta tal punto que dependiendo del perfil psicológico que escojas, tu personaje va a tener diferentes habilidades. Por ejemplo, la llamada paranoia nos va a hacer apuntar más rápido, ¿sí me entienden? Pues yo me lo imagino que es como que todo el tiempo estamos desconfiados y por eso apuntamos más rápido. Otra cosa, la de las tendencias violentas dice que aumenta el daño que le hacemos a los enemigos, o la del lobo solitario aumenta la velocidad de nuestro personaje, cosa que me parece genial, la verdad, genial. En el número 3 tenemos la estructura de la campaña. Y es que ¿qué pasa con la campaña? Esta campaña va a ser muy diferente de las que nunca habíamos visto en Call of Duty, porque ya no va a ser la típica campaña lineal, con un inicio y un final ya determinado sin importar nuestras acciones. No, sino que vamos a poder tener toma de decisiones. Ojo, sé que no es la primera vez que sucede esto en un Call of Duty, pero sí es la primera vez que sucede en serio. Dependiendo del final, dependiendo de nuestros actos en Black Ops 2, podríamos tener unos finales u otros, ¿sí me entienden? Pero en este momento podemos tener muchos finales, porque en muchas misiones, muchos puntos de la historia vamos a poder elegir qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no. Cosa que vio genial, esta campaña va a revolucionar Call of Duty. Les dije que íbamos a tener una de las mejores campañas hasta ahora. Así que simplemente toca esperar, pero de verdad que esto me parece muy bueno. En el número 4 tenemos misiones secundarias. Primera vez que tenemos esto en la historia de Call of Duty. Ah, me lo pueden creer, pero no van a ser las típicas misiones secundarias de no sé qué de tal, es un encargo, lo que sea. No, vas a tener que buscar las misiones. Ojo, buscar las misiones. Como las misiones que vas por ahí andando en Red Dead Redemption en tu caballo y ¡pum! Una misioncita chiquita, más o menos así me lo imagino yo, porque no tengo ninguna certeza. Lo que sí sé es esto, que van a ser difíciles de hallar y va a haber misiones secundarias en Call of Duty por primera vez en la historia. En el número 5 tenemos que el juego está basado en hechos reales. Y es verdad, es un Call of Duty. No deja de ser ciencia ficción, no es verdad. Pero algunos elementos, localizaciones, sucesos y demás, sí están inspirados en la verdadera Guerra Fría. Además, la campaña va a jugar con la psique del jugador al máximo estilo de Black Ops 1, metiéndolo dentro de conspiraciones, espías, traidores y muchas otras cosas más. En el número 6 tenemos los personajes. Y bueno, la única incorporación nueva que viene el tráiler trascendente es la de este buen hombre rubio con lentes llamado Russell Adler. ¿Qué pasa con Russell? Él parece ser nuestro nuevo comandante en jefe. Y claro, ¿cómo no van a estar Mason, Woods y Hudson? Estos tres pilares de la saga Black Ops regresan. Obviamente, qué bueno, vamos a poder dar caña con ellos, los vamos a ver. Mira nomás cómo se ve Hudson en el tráiler, míralo nomás. En el número 7 tenemos el antagonista. Y esto ya lo sabíamos desde el primer tráiler que nos dieron, de esa primera revelación que tuvimos, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? El antagonista recibe el nombre de Perseo. Cosa que ya sabíamos. ¿Quién es Perseo? Perseo es un agente de la KGB. Pero no es cualquier agente de la KGB. Es como la viuda negra, pero hombre en Call of Duty. Más o menos algo así para que se hagan a la idea. ¿Qué nos interesa de él? El hombre estuvo en la guerra de Vietnam y tuvo un papel fundamental. Ojo, esto dentro del canon de Call of Duty, ¿no? En el que él iba a robar la bomba nuclear de los Estados Unidos. Y si no me equivoco, lo hizo. Y ahora, 10 años después, volvió a aparecer. Y será el trabajo de nuestro super equipo, conformado por nosotros, el gringo, digo, el rubio, Mason Woods y Hudson y los demás amigos que tendremos de tenerlo. En su plan de acabar con los Estados Unidos, como lo describió el primer tráiler. En el número 8 tenemos la mejor misión de la historia de Call of Duty. Ese puesto se puede, se puede tomar, o sea, brutal. Las mejores misiones de la historia de Call of Duty han sido dos. La primera, la de los snipers en Call of Duty 4. Y la siguiente es esta misión de los niños, perdónenme el nombre, pero es en el que controlamos a Farah y a su hermano en medio de la guerra en Ursikistán. Esas dos han sido las mejores misiones de la historia de Call of Duty. Las dos hechas por Modern Warfare. Por, ojo, por Infinity War en la saga Modern Warfare. Pues ahora, al parecer, Treyarch apuesta al máximo con esta misión en la que se supone que estará llena de decisiones en la que tendremos que infiltrarnos, no sé, junto a Russell y no sé cuántos más en un cuartel ruso. Y allí tendremos muchas misiones, como obtener el máximo de información posible, eliminar los máximos tangos posibles. Y ojo, va a haber ciertos cabecillas militares a los que tú podrás matar o con sigilo o envenenándolos o chantajeándolos, que eso no me queda claro todavía, de muchísimas maneras. Y claro, la tradicional, sacas el arma y empiezas a repartir tiros. Lo ves siempre en Call of Duty. Así que yo creo que me la pasaré así, dando tiros. No, mentiras, no, no, no. Obviamente trataré de hacerlo bien. Pero, pero me parece simple y sencillamente brutal. Si hacen bien esa misión, puede ser la mejor misión de Call of Duty. En el número 9 tenemos las misiones flashbacks. Y el que, algo muy importante es que la campaña se sitúa entre los 70 y los 80, ¿cierto? Y una misión flashback nos lleva a Vietnam. Y depende de lo que hagamos, el flashback se va a desarrollar de una o de otra manera, dejándonos ir por una o por otra zona. Además, hay muchos easter eggs durante la misión. Y el que dicen es el más importante. Podremos conocer la identidad de Perseo. Así que yo me pregunto cómo van a manejar esto de Perseo. No tengo ni idea. ¿Será que Perseo estará dentro de nuestras filas? Eso es brutal y eso creo que es lo que quiere que este Call of Duty nos planteemos. ¿Perseo estará con nosotros? Eso sería genial. Eso sería increíble, la verdad. Y en el número 10 tenemos un detalle que no mucha gente notó. No mentiras quién no pudo notarlo. Ronald Reagan. ¿Cómo modelaron a Ronald Reagan? Es idéntico al Ronald Reagan original. ¿Qué les pasa? Enfermos. Lo calcaron a detalle. Yo flipo. Y bueno gente, hasta aquí llegan los detalles que quizás viste, quizás no. Déjame en los comentarios. Déjame en los comentarios, por favor, si tú notaste otro detalle que yo no vi, por supuesto. Y nada gente, así estaremos durante estos días esperando al 9 de septiembre a que salga el trailer multijugador de este Call of Duty. Evidentemente seguiremos subiendo Infamous Second Son, seguiremos con nuestros tops. Les tengo videos buenos especiales y nada, preparándose. Así que muchas gracias gente por seguirme, por verme y hasta la próxima. Ah, ojo, y si no te has suscrito, no sé qué haces que no te has suscrito. No sé qué estás haciendo. Bye bye.